A ver plebes, aquí muchachos, muchachos. Las 20 veces que te pide cada uno. Muchachos, veo aquí algo muy interesante. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es eso? Para mí es esta brujería. ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver. Ya científicamente, ¿qué es eso? Repulsión magnética. ¿Cómo? Repulsión magnética o la evitación magnética. Ah, repulsión magnética. Repulsión. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste? Muy grande, dos polos. Dos positivos y negativos. Si un positivo y otro positivo se juntan, no se van a poder juntar. Ah, muy bien. Y lo mismo pasa con los negativos. Negativo y negativo no se van a juntar. Apenas que sea un positivo y otro negativo. O sea, que tiene truco esto entonces. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué no se pega? Aquí está el polo, digamos que negativo. Y ese negativo lo juntamos los dos. No se van a juntar con el boco. No se van a juntar. Apenas que sea... Al revés. Positivo y negativo. Ahí sí se van a juntar. Oye muchachos, entonces siempre hay una distancia ahí. Veo que siempre hay la misma distancia. Para que tengan... Ok, entonces en eso consiste tú. Muy bien explicado. Los trenes de... El tren bala funciona igual. Pero esos son electroimanes. Eso le tienes que echar electricidad. Y no llevan ruedas. Un mundo metal y unos contentísimos. Los imanes llevan por debajo. Y puede encontrar hacia dónde va a ir. Para el frente o para atrás. Ah, 20 metros por segundo va. Híjole, va bastante recio. Oye, ¿de qué salón eres? ¿De qué grado? De quinto A. Quinto A. Ah, pues felicidad por tu... ¿Quién lo hizo esto? ¿De quién fue la idea? De todos ustedes. Tú y ahí. Y yo nomás consiguieron los... Eso. Ah, qué bueno. Felicidades. Ojalá que te sirva para obtener una buena calificación. Una mejor calificación. Un saludo para el rebelde de Sol. No, 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 no... ¡Gracias!